Si usted ha visto muchas películas de Tom Cruise o de El Padrino y piensa que puede estafar sencillamente a una aseguradora, deténgase. Antes de aventurarse ve el artículo que publica la revista Proteja su dinero de la Conducep, que explica que las aseguradoras toman muchas medidas para impedir los fraudes. Mire, se define como un fraude cuando la gente engaña a la compañía o al agente de seguros para cobrar un dinero al cual no tiene derecho. Algunos ejemplos de fraude son, fingir un robo o provocar un incendio en su auto o en su vivienda, manipular cómo sucedió un siniestro, si en un percanso automovilístico invierte su lugar con el de su acompañante, también simular lesiones o enfermedades no es permitido, también si entrega facturas médicas alteradas o inventadas, si reclama varias pólizas por el mismo tipo de enfermedad o lesión falsa. Y es que si usted piensa que es más malo que Catalina Creel y la carne de puerco, antes de meter la pata tome en cuenta que usted firma en los contratos de las aseguradoras lo que se llama cláusulas y candados que evitan fraudes. Por ejemplo, en los seguros médicos están las cláusulas de preexistencia, que si le comprueban que usted ya padecía una enfermedad antes de asegurarse, va para atrás. Y es que si se cree el vival que todo México esperaba, antes de optar por una estafa, toma en consideración que la investigación, los peritajes del ministerio público y los seguros van de la mano. Si miente, no solo está defraudando a la aseguradora, sino que además se está metiendo en un problema legal y podría terminar enjaulado, ¿eh? Por eso, para que pensara en hacer un fraude a las compañías aseguradoras, no sea cuento de todos los días, pare la oreja y oiga la moraleja. Si cree que defraudando terminará armando una tertulia, lo más seguro es que se lo cargue una Julia. Y en la cárcel estará aunque diga, mi intención no era esa, por andar queriendo ser más malo que Teresa. En la edición, Dainangulo. Yo soy Sol Rubí Santillana, para Noticieros Televisa, Estado de México.